Fin de semana, para dejar eso ya, dos niños perdieron la vida en el Conani aquí en Santiago. Dos niños perdieron la vida en el Conani, incluyendo un adolescente. Y eso ocurrió por la inobservancia del Estado Dominicano, por la inobservancia del Conani. Porque en el 2022, en marzo del 2022, yo hice esa denuncia de que en el Conani aquí en Santiago, los niños, niños vulnerables, eran maltratados y violados. Y en ese momento, le hice llegar eso a la primera dama de la República, Raquel Alvaro. Y no hicieron nada, miraron para el otro lado. Hay dos muertos ahora. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con el Conani? Pero yo quiero, amigos televidentes, compartir con ustedes la denuncia que yo hice responsable en marzo del 2022. Hace poco más de un año, poco más no, hace un año y siete meses que yo hice esa denuncia. Y que se enteraron las autoridades porque yo me encargué de que eso llegara a donde tenía que llegar. Pero no hicieron caso. Pues vamos a compartir esa denuncia. Entonces hacemos un comentario cuando regresemos. En el Conani que está en la restauración, al lado de Profamilia, al lado de los Scouts, ahí por donde estaba la Junta, en ese Conani, yo recibí denuncia de varios empleados que están dispuestos a dar la cara y de ir a la Fiscalía si hay que ir a la Fiscalía. Empleados de ahí, de ese Conani, de ese centro, están denunciando que ahí se maltratan los niños, que ahí son niños discapacitados, pero el albergue también está recibiendo niños de las calles. Estos niños que andan a los semáforos, que sus padres usan drogas y que esos niños en las calles también usaban drogas y que se lo están llevando allá y que niños de esos que recogían los semáforos en las calles han violado niñas allá, niñas indefensa. Hay casos de violaciones y esos empleados hicieron la denuncia ante el Conani en Santo Domingo y llamaron y pidieron que mandaran un director, pidieron que mandaran un encargado de recursos humanos, pidieron que mandaran psicólogos y en ese Conani no hay nada de eso. No hay un psicólogo, no hay una gerencia, no hay recursos humanos, no hay nada. Pero no se queda ahí. Hace un tiempo, en ese centro, un empleado violó a una niña. Y usted sabe cuál fue la medida de los que están como encargados. Que en vez de someter a la justicia a ese empleado, lo que hicieron fue que trasladaron a la niña del Conani Santiago de la Restauración, trasladaron a esa niña violada e indefensa a un Conani en Jarabacoa. Como que con eso se resuelve el problema. Pero tampoco se queda ahí. Hace dos semanas, ahí murió un niño. Y ese centro no ha dado explicación de qué murió el niño y por qué murió el niño. Pero si usted, amigo televidente, o cualquier ciudadano de bien, quiere saber, vaya ya a la Restauración, al lado de Pro Familia, al lado de los Scouts, y pregunte por ese albergue. ¿Cómo tratan ahí a los niños? Que hasta los vendedores de frutas le van a decir. Hasta los vendedores de frutas saben lo que ahí está ocurriendo. Y ahí los niños tiran los pañales por la pared y les caen a los edificios de al lado. Eso es un griterío. Aún así, a mí, yo ayer avancé la denuncia en mis redes sociales. Y me escribió un ciudadano, un dominicano que vive en Estados Unidos. Que, santiaguero, que él va a ese albergue y ayuda y colabora. Y que la última vez que él vino al país, ahí no había ni pañales para los niños. En marzo del 2022, yo denuncié los maltratos, las violaciones que se le hacen ahí a los niños. Y ya este fin de semana ocurrió una desgracia. Dos niños perdieron la vida. ¿Y por qué ocurre? ¿Y cómo ocurren estas violaciones? Yo les voy a decir cómo. El Conani empieza a recoger niños de las calles. Niños que están, adolescentes, que están en los semáforos usando droga, usando crack. Ya, lo llevan al Conani, pero en el Conani no hay administración, no hay gerencia. Ahí no hay ni lavadoras para lavar de las ropas a esos niños. Entonces, estos muchachos de las calles, que ya son delincuentes, que ya están perdidos en las drogas, van y los llevan y los juntan con niños de 6, 7 años. ¿Qué hace un niño ya de un adolescente de 16, de 17 años? Que la droga le comió el cerebro, que viola a las niñas y viola a los niños y le cae a golpes, porque ya ese no quiere estar trancado ahí en Conani. Ese quiere seguir en la calle, hueliendo cemento y consumiendo crack. Entonces, el Conani, sin tener ninguna supervisión, ni administración, ni nada, lleva a esos muchachos allá. Sin personal. Pero no solamente son los niños que vienen de la calle, los violadores. Empleados del Conani, yo lo denuncié en 2022, violan a los niños y las niñas ahí. Empleados del Conani aquí en Santiago. Y nadie hace nada. Lo dije en 2022. Una niña que fue violada por un empleado. ¿Usted sabe lo que hicieron? Que en vez de cancelar a ese empleado y someterlo a la justicia, lo que hicieron fue que sacaron a la niña del Conani aquí en Santiago y la trasladaron, la llevaron al Conani en Jarabacoa. Y ahí resolvieron el problema. Así fue que resolvieron el problema. Y ustedes saben por qué ahí no votan, no cancelan y someten a la justicia a los empleados violadores, hombres y mujeres. Las mujeres también son violadoras. Ustedes saben por qué no los cancelan y los someten a la justicia. Porque tienen información que parte de la gerencia también son violadores, acosadores y maltratan a esos niños vulnerables, indefensos. Pero cada quien aquí mira para el otro lado y no se hace nada con el Conani. Y yo no he visto que el Ministerio Público ha anunciado que inició una investigación. Eso se va a quedar ahí. Se va a quedar en una denuncia que hice en el 2022 y se va a quedar en dos muertos el fin de semana. Eso de ahí no va a pasar. De ahí no va para ningún lado. Asegúrenlo. Pongan su cabeza. Que eso de ahí no va para ningún lado. Porque ahí se quedará.